El equipo carlista toma entre dientes el empate logrado en casa antes por Loreto. Leandro Fleitas no dio más vuelta al asunto y tituló de un fracaso de no lograr lo propuesto. Pasando, pero si nosotros nos llegamos a subir es un fracaso para nosotros también, así que no piensen que nosotros vamos y queremos perder. Es imposible, ninguna cabeza cabe, así que que se queden tranquilos que vamos a luchar hasta el final. El conjunto tricolor está obligado a levantar, pues vienen finales decisivas. Una de ellas este domingo en Guadalupe ante Willy Serrato. Tenemos el sueño latente de subir a primera, y lamentablemente estos últimos partidos hemos perdido puntos muy importantes, pero bueno, todavía tenemos chance, tenemos que ganar todos los partidos que nos quedan. Toca un partido de visita donde no hemos estado cosechando puntos del equipo, pero bueno, sabemos que tenemos que ganar sí o sí, para mantener esa ilusión de alcanzar el título a fin de año. Leandro Fleitas agregó además que lamenta que un grupo reducido de esta gran hinchada no entienda lo que significa pelear en la segunda profesional, más aún cuando los rivales en este tramo resultan el doble de peligrosos. La hinchada siempre acompaña en todo el mundo, hay mucha gente que no sabe todo lo que viene detrás, lo que pasa en la semana, si uno viene con problemas, si uno está bien, si uno no, el hincha solo quiere que el equipo gane, es así. Pero bueno, hay mucha gente de hincha que nos apoya, agradecerle.